Claro, por supuesto, para prever que cuando el segundo vicepresidente es presidente de la República y no hay vicepresidente habilitado, el presidente de Congreso se encarga del despacho, pero eso requiere, como lo repito, una modificación de la Constitución. ¿Qué está pasando en el Congreso de la República? Inicia un debate a partir de un proyecto de ley presentado por el Ejecutivo, que dicho se pasa, se presentó el lunes, y ya se debatía ayer en la Comisión de Constitución, para encargar funciones de presidente de la República al presidente del Congreso en las condiciones en las que estamos ahora. Es decir, que no hay vicepresidente, y la vicepresidenta ha asumido cargo de presidente de la República, es la presidenta de la República, y no tiene quien le reemplace. Los constitucionalistas que firman este documento dicen que eso no se puede hacer, es decir, lo que está ocurriendo, un decreto legislativo para cambiar o modificar el reglamento del Congreso. Esperamos, por supuesto, que nos explique de mejor manera el constitucionalista señor Quiroga. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, comunidad. Gusto saludarle. Explíquenos, por favor, esa posición de este grupo de constitucionalistas respecto a lo que está ocurriendo en el Congreso. Dicho sea de paso, el debate ayer quedó suspendido en la Comisión de Constitución. ¿Por qué no es correcto hacer una variación, o en todo caso una modificatoria, al reglamento del Congreso, para que se abra esta posibilidad de que el presidente del Congreso asuma encargaturas del presidente de la República, en las condiciones en las que estamos hoy, concretamente? Porque el problema no radica en el reglamento del Congreso, el problema radica en la Constitución. Es la Constitución la que tiene un vacío y no señala quién reemplaza al vicepresidente cuando asume la posición del presidente de la República y no hay vicepresidentes. Y, en consecuencia, no hay a quién encarar el despacho en el caso de tener que viajar fuera del país. Ese es un vacío que tiene la Constitución que solo puede ser suplido por una modificación de la Constitución. En este caso, de manera rápida, el Ejecutivo pretende que ese vacío de la Constitución sea suplido por modificar el reglamento del Congreso, que es una ley de la República. Y eso no es suficiente porque hay normas de la Constitución que van contra lo que quiere esta modificación legal. Por ejemplo, el artículo 115 habla del impedimento del presidente, pero el presidente cuando viaja no está impedido. ¡Exitosa! Está en una situación de viaje al exterior. Y el 98 establece que el cargo de congresista es irrenunciable y que solo puede ser la función de congresista excepto la ministra de Estado o la de embajador en misiones especiales. No está en posibilidad de un congresista ser encargado del despacho presidencial. Con lo cual, digamos, concentraría al presidente del Congreso dos funciones, la de Ejecutivo y la del Congreso. Es un despropósito, ¿no? Y se entiende que uno quiera corregir el vacío de la Constitución, pero eso no se hace cambiando la ley. Porque en este caso también se va a presentar un proyecto de ley para la Asamblea Constituyente y nadie va a poder decir nada, ¿no? Entonces, no solamente hay que, digamos, poner una línea adicional a ese artículo que establece el asunto de las encargaturas cuando se viaja o se entra el presidente, sino también esta otra cosa, asignarle una nueva función al presidente del Congreso de la República que sigue siendo congresista y que está establecido exactamente qué es lo que puede hacer. Función de congresista y no más allá de que puede ejercer algún cargo de ministro. Tendría también que modificarse ese artículo, ¿no? Claro, por supuesto. Para prever que cuando el segundo vicepresidente es presidente de la República y no hay vicepresidente habilitado, el presidente del Congreso se encarga del despacho. Pero eso requiere, como lo repito, una modificación de la Constitución porque ese problema está en la Constitución y no en la ley. Los que han argumentado a favor de este proyecto de ley o de esta modificatoria del reglamento del Congreso dicen que no va a ejercer funciones propiamente del presidente de la República, es decir, no va a ejercer, digamos, no va a firmar decretos, no va a tomar decisiones, sino solamente va a hacer labores administrativas o de representación en algunos aspectos protocolares. ¿Esto no resuelve el tema de fondo? No, porque eso que dicen ellos, que es correcto, debería estar en la Constitución, no en la ley. Porque si estuviera en la ley y se modificara solo el reglamento del Congreso, va a haber una coalición entre lo que dice el reglamento del Congreso y lo que establece la Constitución, por más protocolar que sea la función de presidente encargado. Ahora, ayer se han visto posiciones bastante, digamos, cercanas a las que ustedes han expresado, este grupo importante de constitucionalistas en la Comisión de Constitución. Sin embargo, si la Comisión decidiera seguir con el debate y seguir en la línea del proyecto de ley enviado por el Ejecutivo, es decir, en el asunto de la variación solo del reglamento del Congreso, ¿qué podría ocurrir si se persiste en este tema, señor Quiroga? Bueno, primero, que se haría una modificación del reglamento que iría contra la Constitución, y segundo, que mañana más tarde, con los mismos argumentos, se presenta un proyecto de ley para convocar una asamblea constituyente, y no se va a poder decir nada, porque como la ley puede cambiar la Constitución, entonces ya no tenemos un parámetro constitucional. Y claramente todo el mundo sabe, desde el primer derecho, que una ley no puede ir contra la Constitución. Ahora, ¿qué es lo que nos queda en la práctica? Por supuesto, usted acaba de dar la solución, digamos, definitiva, en el aspecto de que se haga esta, completar la Constitución, modificar la Constitución, que requiere, como se sabe, un procedimiento específico. Pero no habiendo eso, lo que tenemos es una presidenta, la señora Dina Boluarte, no tenemos vicepresidentas, por tanto, en las condiciones legales actuales, no podría ausentarse del país la señora Dina Boluarte. Esa es una realidad, ¿no? No podría salir del país, y en todo caso tendría que comisionar a un ministro o a dos ministros para que hagan funciones en el extranjero en su representación, o una comisión del Congreso que pueda ser de embajadores extraordinarios para determinadas circunstancias o misiones, ¿no? Es lo que dice la Constitución, pero no se puede, porque existe el vacío, que es verdad, alterar el sistema constitucional. Ahora, tampoco es posible que sí salga la presidenta, por ejemplo, en labores de algunas reuniones específicas, se convoca al jefe de Estado, en este caso del Estado de Perú, y no podría salir, pero digamos, algunos han establecido la posibilidad o han deslizado la posibilidad. ¿Sí puede salir y se puede dejar encargada la presidencia de la República, al presidente del Consejo de Ministros, algún ministro? ¿Esto tiene algún sentido en la norma? Bueno, eso ha ocurrido con Vizcarra, ¿no? Pero sigue siendo una actitud inconstitucional, ¿no? Porque el ministro no es elegido por nadie, es algo por el dedo del presidente. Entonces, se supone que quien ejerce la presidencia tiene que tener un mandato popular, tiene que ser elegido por alguien, ¿no? Entonces, tampoco es una función que esté en la Constitución. Tenemos que acostumbrarnos a respetar lo que dice la Constitución. Ese es el tema principal. O sea, también sería inconstitucional hacer lo que ha hecho Vizcarra. Es decir, me voy y le dejo al presidente del Consejo de Ministros encargado de labores de presidencia de la República. Eso también es inconstitucional. Notoriamente inconstitucional, porque un ministro, como repito, no puede ejercer labores de presidente de la República, porque no ha sido elegido para eso. Es decir, si jalo un poquito más, ahí podrían haberle puesto una denuncia por infracción constitucional al expresidente Vizcarra. Por supuesto. Ok, sin embargo, esto no se ha hecho. Entonces, lo concreto, si no se hace esa modificación, modificatoria o ese complemento en la Constitución, la señora Boluarte definitivamente no va a salir del país. No debería salir del país hasta que la situación no sea resuelta con una modificación de la Constitución. Ahora, en el marco de la iniciativa legislativa que tiene el Ejecutivo, ¿podría presentar un proyecto de modificatoria constitucional? Eso sí podría ser, ¿no? Pero, por supuesto. Y a tenerse a lo que dice el artículo 206, y hacer la reforma por la vida del artículo 206, porque, como le repito, si no se hace así, y la ley va a cambiar la Constitución, entonces no tenemos Constitución. Exitosa. Y como estamos en el marco de las reformas políticas, y estamos acortando, ampliando, y luego acortando también el plazo para dos legislaturas, ¿podría hacerse en esta y en la siguiente y tendríamos la modificatoria o no? Así es, exactamente. Y incluir esta, que es una necesidad definitivamente, porque ahora lo estamos viendo, una necesidad concreta, ¿qué hacemos? Porque, además, esto ya no es una excepción, lo hemos tenido con el propio Vicar, es decir, hay que ponernos a legislar en función de lo que manda la realidad, y esta es una realidad, ¿no? Exactamente, pero hay que legislar lo que hay que legislar, que en este caso es la Constitución, porque quien establece la estructura del Estado es la Constitución, no el reglamento del Congreso. Correcto. Permítame, por favor, pasar a otro tema, señora. Estoy hablando con Aníbal Quiroga, constitucionalista, y quisiera hablar sobre el asunto de Pedro Castillo y lo que mañana debería ser la sesión de la subcomisión de acusaciones constitucionales, en donde debe discutirse, no sé, yo creo que sí, se aprobará el informe presentado por Diego Bazán, que está denunciando o acusando al expresidente Pedro Castillo por delitos como tráfico de influencia, organización criminal, colusión y otros más. Este proceso recién empieza en el marco de lo que ha solicitado, entiendo, la fiscal de la Nación, no siendo ya presidente en funciones, Pedro Castillo. ¿Qué es lo que debería ocurrir con esta denuncia y con este proceso que el día de mañana tiene un, digamos, un nuevo paso, que es discutir el informe y probablemente aprobarlo? Bueno, efectivamente, el presidente de la República, mientras es presidente, tiene dos inmunidades, la del 98 y la del 117, ¿no? Pero al día de no ser presidente de la República, al no estar en funciones, desaparece la del 117. Y la del 98 es justamente lo que se está viendo, el antejuicio, ¿no? Antes del juicio. Y eso tendría que ser aprobado para que esté habilitado, que el procesamiento de la Corte Suprema, porque mantiene un privilegio que esté rejuzgado directamente por la Corte Suprema, esto se ha autorizado por el Congreso y pasará, pues, el tema a la Corte Suprema para que se dispongan a lo que corresponda, ¿no? Es decir, ahora mismo, aún no estando en funciones, la fiscal de la Nación, que solicitó inicialmente para que se le dé la posibilidad de seguir con la investigación, en este caso ya preparatoria, ¿seguiría impedida de dar ese siguiente paso, terminar la preliminaria, empezar la preparatoria y de repente en algún momento determinado hacer la acusación correspondiente? ¿Necesita todavía la fiscal de la Nación, estando ya no en funciones, pero castigo, ¿esa autorización? Directamente no puede hacerlo porque el 98 lo protege hasta por cinco años después de haber dejado el cargo, entonces, eso es lo que se llama el antejuicio, pero estoy seguro que por eso va a autorizarlo porque ya no tiene impedimento para hacerlo y la denuncia de la fiscal es muy sólida. Ahora, terminado este proceso que por supuesto tiene que pasar a permanente, luego tiene que pasar a pleno y la aprobación de pleno darle, en este caso, la autorización a la fiscal, ¿qué se vendría? ¿La preparatoria y con la preparatoria podría venir también digamos el añadido de prisión aún estando en prisión el señor Castillo porque estos son otras cosas, lo de Castillo ahora mismo es el asunto político, el tema del golpe, el asunto de la ruptura constitucional que por supuesto tiene un proceso y que además el día de hoy se ve la apelación, pero este otro aspecto es el aspecto penal, ¿qué podría ocurrir digamos a partir de la autorización del Congreso a la fiscal de la Nación? Bueno, que se hagan los procesos penales como corresponde y efectivamente como usted dice que también se disponga ahí una detención preliminar que podría ser hasta 18 meses también, ella tendría dos mandatos judiciales, esto ocurrió antes con otras personas también. Y ahí tendría ya digamos muchísima más libertad la fiscal de la Nación con todo lo que ha podido acopiar limitadamente, sin duda, aunque su informe es contundente, pero igual ha tenido muchas limitaciones por el marco de la protección que tenía Castillo, hoy tendría muchísima más libertad de hacer bastante más diligencias y por supuesto más acopio, más documentación en más pruebas en ese marco. Correcto, efectivamente es así. Y digamos acelerar el proceso de acusación y luego el visional, ¿no? Exitosa. Así es. Control de acusación y todo lo que corresponda. Así es. Ok, muy bien. Ha sido muy gentil, doctor Quiroga, gracias por habernos respondido. Encantado, buenos días. Gracias.